Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la parasha Jukat. Siendo así, empecemos. La Aftarah de esta semana se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 11, verso 1 hasta el verso 33. El estudio de la Aftarah de esta semana está lleno de controversias, ya que es un tema complicado de digerir por la terminología usada. Generalmente, este es un tema que se suele evitar, pero tiene un significado demasiado profético para los hijos de Israel. El capítulo 11 de Jueces nos empieza hablando de Jefté, un hombre nacido en Galahad. Esta era una tierra que se encontraba en el territorio de Manasés, junto a las tierras de Binyamin y Efraín. La escritura dice que él era un guerrero valiente. En hebreo, esta expresión es gibor hail. La palabra gibor viene de la palabra geburah, que es poder, y la palabra hail es una expresión que tiene demasiados usos, tales como soldado, valiente, valor, virtuoso, y muchos más. Esta palabra es con la que se describe la mujer virtuosa en Proverbios 31, Eschat Haim. En los comentarios te dejamos un pequeño estudio sobre la palabra. Este hombre, Jefté, era un guerrero valiente nacido en tierra de Manasés. Este hombre fue parido por una mujer ramera, que en hebreo se dice Soná. Esta palabra traduce literalmente promiscua. El padre de Jefté se llamaba Galahad. Él tenía una esposa de la cual tuvo hijos, hijos legítimos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Esto ocasionó que Jefté huyera de su tierra y habitara en tierra de Tob, en donde se empezó a juntar con hombres ociosos, dice la versión reina valera. Otras versiones dicen hombres indignos, otras dicen hombres necios y otras hombres vacíos. ¿Pero qué es lo que realmente dice en hebreo y cuál es la importancia para este estudio? Para saber esto, tenemos que estudiar la palabra reina de la semana con el Morehahel. Adelante, Moreh. Muchas gracias a Hefté se juntaba con Anashim Reikim, hombres reikim. Esta palabra reikim es el plural de la palabra reik, que quiere decir vacío, que no vale nada, ocioso, vagabundo. Pero su referencia principal es que no tiene una heredad, no tiene una tierra. Es decir, otros hombres, por el mismo estado que él, aunque eran israelitas y vivían en la tierra de Israel, no tenían herencia entre sus hermanos. Generalmente, este tipo de personas reik son los que son un pueblo, pero no lo son al mismo tiempo. Saben quién es Elohim, saben quién es Yeshua, saben que hay que cumplir los mandamientos, pero aún así, no tienen heredad con sus hermanos israelitas. ¿Por qué no tienen heredad? Porque hablan y se comportan vanamente, profiriendo con sus propias bocas palabras en contra de la palabra que su majestad designó para que un israelita tenga herencia. En el Salmo 2, hace referencia sobre personas que hablan cosas reik. Lama rakshu goim, ulumim yegu reik. ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan cosas reik? Cosas vanas, sin sentido, sin herencia. ¿Qué gran ejemplo es este Salmo? Los que hablan reik son los gentiles, que no se acoplan a las ordenanzas del rey del universo. Que son, pero no son. Un ejemplo de pensamientos reik o pensamientos vanos es Yo soy Israel espiritual, merezco las promesas del Antiguo Testamento, pero los mandamientos son para los judíos. Esta forma de pensar es totalmente reik. Ahora, Yeshua tiene un comentario sobre la palabra reik. Dice así ¿Han oído que se dijo a los antepasados? No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raká a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Esta palabra raká es la palabra reik. Cualquiera que le diga reik a su hermano será culpable delante de la corte suprema. ¿Por qué? Porque un reik es aquel que no tiene herencia entre el pueblo de Israel. En varias versiones, en vez de decir raká, dicen necio o insensato. Pero no es la palabra correcta. Básicamente Yeshua enseña aquí que no tenemos el derecho de desheredar a un hermano del pueblo. Nosotros no tenemos esa potestad. Y cualquiera que lo mencione tiene reprensión. Con esto terminamos el estudio de la palabra rea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, Moria Agel. Qué importante es tener el contexto idiomático y cultural. Entendiendo esta expresión, podemos continuar con este maravilloso tema del capítulo 11 de Jueces. Que es un paralelismo impresionante con Ezequiel capítulo 16 y Lucas 15. En Jueces vemos a un hombre de Manasés desheredado porque su madre fue una mujer sin honra. En Ezequiel vemos la historia de su majestad con Israel desde que nació, pasando por sus infidelidades, su castigo y su futura redención. Y en Lucas 15 vemos la historia de dos hijos. El que se quedó en su casa y el que malgastó toda su herencia en medio de una vida desordenada y vacía. Pero regresando a los brazos de papá. Esta es la historia de la casa de Israel de las 10 tribus que fueron esparcidas teniendo 5 maridos. Como se lo dijo Yeshua a la mujer simaritana. 5 maridos has tenido, lo cita el profeta Ezequiel. La casa de Israel ha estado de nación en nación, de pueblo en pueblo, de religión en religión, de Dios en Dios, creyéndose el pueblo pero estando alejados de la ciudadanía celestial. Pero tenemos dueño, tenemos Elohim que tiene un plan eterno que nos restaura de nuestro mal proceder, nos limpia y nos atavia con atavios celestiales por medio de sí mismo. Este jefe era considerado un reik que aunque vivía en Israel y descendía de una de las tribus, no tenía herencia entre sus hermanos. Pero Elohim lo usó de una gran manera, en un gran evento para que fuera restaurado. Y no de cualquier forma, sino que regresó como el líder del pueblo y se convirtió en el octavo juez de Israel. Y sabemos que la gematría, el número 8, es el que refiere a la eternidad. Y esta es la historia más eterna. La historia de este hombre. Y Efté, el hombre que no tenía herencia, pero que fue restaurado a su tribu y puesto como cabeza, como líder del pueblo, es una clara referencia a este hijo pródigo, a esta casa de Israel que no era pueblo. Corrección, no éramos pueblo, no teníamos parte entre los hijos de Israel, pero que ahora somos pueblo de Elohim, que antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Eres parte del gran plan de su majestad para la reestructuración de su pueblo santo, para la gran reunión de sus doce tribus. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua a Mashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en Adonai, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Amados, ya no somos reik, somos ciudadanos de la patria celestial. Shalom Alejem.